Una nueva provincia gasífera fue anunciada por el gobierno. Ecopetrol realizó el hallazgo en aguas profundas del Caribe colombiano, denominado Gorgón 1, que se une a otros dos pozos que se encontraron en la zona. Este es el mayor descubrimiento en 28 años. El descubrimiento nos permitirá ampliar aún más el mercado colombiano de gas natural. Con la confirmación de la presencia de un conjunto de campos gasíferos en la región, se abre la posibilidad para que Colombia desarrolle un proyecto especializado en la producción de gas que permitiría compartir facilidades y mejorar la rentabilidad y eficiencia del sector. Entre los tres cubren un área que es correspondiente más o menos a 10 veces el área de Bogotá y hemos descubierto lo que se llama columnas de gas, columnas de gas entre 260 y 360 pies, que son grandes a nivel mundial. En 2017 Colombia aumentó los recursos de exploración, pasando de 250 a 650 millones de dólares, con lo que se busca impulsar la inversión extranjera. Este año las estimaciones del gremio es que vamos casi a duplicar la inversión en exploración y en recuperación secundaria, casi 5 mil millones de dólares tiene estimada la ACP, el sector minero la semana pasada nos contó cómo pasó de 150 millones de dólares a casi 1.500 millones de dólares en estimaciones de nuevas inversiones. 8.4 millones de familias usan gas natural en sus hogares, al igual que 550 mil vehículos y 4.700 empresas. El país tiene reservas por 4.4 terapies cúbicos de gas, lo que garantiza el abastecimiento de este combustible hasta el 2022.